Hola muchachas, muy bienvenidas a todas ustedes en el día de hoy. Por supuesto, mi amiga Lady in Red y Lady in Black, como ustedes pueden ver. Acá estrenando su pulovito como toda una cubanaza que somos, ¿verdad? Así que pa'lante, pa'lante. Ustedes van a ver que vamos a salir de eso. Bueno, pues vamos a entrenar hoy la parte que más nos preocupa a todas nosotras y son los glúteos, Lady. ¿Qué te parece? Así que estamos en un programa más con ustedes muchachas y no se vayan porque volvemos. ¡Suscríbete al canal! Pues ya comenzamos muchachas. Vamos a empezar, vamos a empezar de una vez, ¿ok? Vamos a empezar a calentar, Lady, con lo que es los glúteos, pero vamos a hacerlo con las sentadillas. Porque este ejercicio trabaja muy bueno en la parte de atrás de las piernas de los glúteos, que es lo que nos vamos a enfocar en el día de hoy, ¿ok? Pero lo vamos a hacer bastante intensivo para que funcionen, ¿ok? Así que si les gustó, déjenlo abajo en el comentario o si no, nos puede escribir al correo que aparece en pantalla, ¿ok? Para ver si les dolió al otro día un poquitico esas pompis. Si les dolió es porque lo hicieron muy bien. Y no se asusten, ¿ok? No se asusten porque eso es completamente normal. Yo sé que ya muchos de ustedes saben, así que vamos, ¿ok? Vamos a hacer tres secciones de 25. ¿Estás lista, Lady? Ok, ahí vamos. Vamos a hacer diferentes tipos de ejercicios para los glúteos que ustedes pueden trabajar, ¿ok? Vamos. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Siempre recuerda que a la vez que sube, apretar siempre lo que son los glúteos, ¿ok? Ok. Vamos. Once, ¿verdad? Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Vamos. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Y veinticinco. Ok. Vamos a coger un pequeñito break. Y volvemos nuevamente, ¿ok? Vamos a tratar de bajar hasta abajo lo más que podamos, ¿ok? Bien abajito. Vamos. Ahí va. Cerremos un poquitico más las piernas y ahí vamos. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Veinticinco. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Vamos. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Vamos. Veinte. Vamos que tú puedes. Cinco más. Vamos. Veintidós. Veintitrés. ¡Uh! Veinticuatro. Y veinticinco. ¡Ja! Maravilloso. ¿Cómo te sientes, lady? ¿Te gusta? Ya vamos calentando. ¡Uh! Ok. Nos falta una última ronda, ¿ok? Este ejercicio es bueno también para las pompis. Lo que son las sentadillas o squats, ¿ok? Volvemos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Recuerden que es muy importante hacer la flexión hacia atrás como si se fueran a sentar, ¿ok? Muy bien. ¿Por dónde íbamos? Nueve. Diez. Muy bien. Once. Doce. Trece. ¡Uh! Catorce. ¡Ah! Quince. Dieciséis. ¡Vamos, muchachas! ¡Vamos! Diecisiete. ¡Vamos que tú puedes! Dieciocho. Diecinueve. Veinte. ¡Come on! ¡Come on! Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. ¡Eso! ¡Good job! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Ahí volvemos! ¡Ah! ¡Eso! Ok, vamos a tomar un poquito de agua Una vez más Y mil veces más, muchísimas gracias Aponichit, Realty, Aponichit Media Por este espacio Que es completamente gratuito Para todos ustedes Para que desde casita puedan aprovecharse De un programa como ese, ok Donde pueden hacer ejercicio En la comodidad de tu hogar Y como siempre, acá nosotras somos Lady Grass y Judy Figueroa Somos Realtors del sur de la Florida Ok, así que si quieres comprar O vender tu propiedad Cuenta con nosotras, ok Y nosotras te estamos regalando este espacio Completamente gratis para ti Te queremos mucho Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Ok Este ejercicio que vamos a hacer ahora Es muy interesante Fíjate Siempre que hagas un ejercicio Enfócate en el músculo En el que deseas trabajar, ok Vamos a mover la pierna derecha Hacia adelante Por lo general los Lounge Son así, ¿verdad? Pero este lo vamos a hacer Un poquitico más de lado Y vamos a enfocarnos En la parte lateral de los glúteos Ok Ahí vamos Vamos a hacer 15 de esta, ok Ahí vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Muy bien, ¿se lo sintieron? Recuerden que al hacer esta posición de lado Y poner la pierna hacia adelante Vamos a flexionar Lo que es la cadera Ahí vamos Para rellenar esos huequitos Que tenemos algunos de nosotras, ¿verdad? Aquí a los lados es muy bueno Ok Esta vez estamos enfocadas En lo que son los glúteos Así que vamos Quince Nuevamente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Muy bien La próxima pierna Vamos Ahí va One Two Three Four Five Vamos Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos que tú puedes Vamos Once Doce Trece Catorce Catorce Y quince Eso Muy bien Muy bien Uh Yo sé que ustedes lo están haciendo Espectacular Ok Vamos una vez más Vamos Ahí va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Uh Catorce Y quince Y quince It's burning Eso ¿Cómo te sientes Leni? ¿Te gusta? Uh Ella está calladita ¿Saben por qué? Porque se lo está sintiendo Pero bien fuerte ¿Sí o no? Así es Ok muchachas ¿Y ustedes en casa ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Sienten que les está trabajando? Espectacular Ok Estos son dos ejercicios Que podemos hacer Para fortalecer los pompis Ok Pero no hemos terminado Vamos para el piso ahora Así que agarra tu mat Y si no Puedes poner algo cómodo En el piso De pronto Una almohada No sé Algo que te sea cómodo Ok Y vamos nuevamente A trabajar Uh El enfoque que tenemos hoy Que son los glúteos ¿Sí? Ahí vamos Ok En este caso Vamos a agarrar Una pesita Lady Aquí Ocho libras Si ustedes no tienen Una pesita en casa No se preocupen Igual lo pueden hacer Sin la pesa ¿Ok? Igual trabajan Vamos muchachas Espectacular Ok De este ejercicio Vamos a hacer 25 ¿Listo? Miren Cuando vayamos Hacia arriba Ok Recuerden Que tienen que apretar Los glúteos Ok Ahí vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Vamos Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos Once Doce Doce Trece Catorce Y quince Vamos Vamos Seguimos Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintiuno Veintiós Veintitrés Veinticuatro Come on Uno más Veinticinco Muy bien Ok Ahora vamos a variar un poquito Vamos a virarnos de lado Y vamos a A trabajar los músculos de las caderas Ok Vamos a hacerlo de esta manera Vamos a coger la pesa Y vamos a ponerla encima De la pierna que queremos trabajar Ok Ahí va Veinticinco también Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vamos que tú puedes Vamos Vamos Once Vamos Vamos Come on Doce Trece Eso Vamos Catorce Ay 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 Quince Uh Dieciséis Diecisiete Dieciocho ¿Qué dices Lady? Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Come on Come on Veinticuatro Uno más Vamos Veinticinco Muy bien Ok Vamos a hacer la otra pierna ahora Ahí va Déjame me pongo esto por aquí Ok Listo Recuerden Vamos a hacer la fuerza Vamos a poner el peso Totalmente en la cadera Ya vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Muy bien Lady Ocho Nueve Diez Once Eso Doce Trece Satorce Satorce Quince Muy bien Vamos Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Vamos Cinco más Veintidós Veintitrés Veinticuatro Y veinticinco Muy bien Ok Terminamos la primera ronda Volvemos otra vez A acostarnos Y vamos para la segunda ronda En este ejercicio Vamos Nuevamente la pesa hacia adelante Ahí vamos Uno Dos Tres Cuatro Recuerden que la pesa es Para poder incrementar la masa muscular Ok Si tenemos peso Incrementamos la masa muscular Si hacemos ejercicio sin peso Tan simplemente estamos tonificando Ok Pero no aumentamos mucho la masa muscular ¿Listo? Bueno Ustedes me dirán por donde me quedé Pero sigan Dieciocho Ok Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Muy bien Y veinticinco Vamos Volvemos nuevamente Vamos Listo Recuerden Ponemos peso en la cadera Nuevamente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ay, ay, ay Nueve Diez Once Doce Vamos Vamos Trece Sigamos Sigamos Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Te lo sientes Vamos Veintiuno Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Muy bien Uh Que les parece Espectacular Verdad Buenísimo Este ejercicio Este ejercicio Trabaja muchísimo En lo que son Las caderas Ok Seguimos Vamos a terminar La última ronda De este ejercicio Y volvemos a poner Peso en nuestra cadera Y vamos Vamos hacia arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Seis Siete Ocho Vamos Nueve Diez Once Doce Muy bien Vamos Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Uh Veintiuno Veintidós Vamos Vamos Veintidrés Come on Veinticuatro Y veinticinco Eso Maravilloso Ok Vamos a terminar La última ronda De este ejercicio Boca arriba Con la pesa Recuerden Entre los dos Huesitos De las caderas Ok Pero tengan Manejo Sobre ella No se les vaya a caer Encima En otro lugar En la pancita Ok Siempre aguantándolas Ahí vamos Nuevamente Uno Recuerden Flexionar Apretar Perdón Los glúteos Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos Once Eso Doce Trece Catorce Muy bien Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Vamos Vamos Diecinueve Siente como tiembla Veinte Vamos Cinco más Veintiuno Veintidós Veintitrés Muy bien Vamos Veinticuatro Y veinticinco Maravilloso Espectacular ¿Qué te pareció Lady? Este ejercicio me encanta Se los recomiendo a todas ¿Te gustó? Está durito pero sí trabaja Está duro pero bueno ¿no? Ok Bueno Esta vez ya terminamos lo que es la ronda de las caderas Y de los glúteos a la parte de atrás Ahora les voy a recomendar que pueden comprar en sus tiendas favoritas Estas pesitas que vamos a ponernos ahora mismo Las pantorrillas son muy buenas Ok Y son bastante económicas En caso de que no vayan al gimnasio Que les gusta hacer ejercicio en casa Estas que yo tengo Son un poco fuertes Son Como diecisiete libras En cada pierna Pero son buenísimas Trabajan espectacularmente bien Así que Me las voy a poner Vamos a ponernoslas Rapidito Recuerden que las pueden conseguir En cualquier lugar Son muy económicas Y muy buenas Para trabajar lo que es la parte de los músculos De los glúteos Es espectacular Ok Ya casi estamos listas Les vamos a enseñar cómo funciona Ok Recuerden Mientras más peso utilicen en las piernas Ok Más incrementan la masa muscular Ok Así que vamos 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 a hacer Veinticinco En cada pierna Ok Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Muy bien Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Vamos Sigamos Dieciséis Diecisiete Dieciocho Vamos Vamos Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Muy bien Veintitrés Veinticuatro Veinticinco ¡Uh! Maravilloso Muchachas A ver yo me pongo en este micrófono Está majadero hoy Pero no importa Seguimos ¿Ok? Vamos con la próxima pierna ¿Sí? Ahí vamos Lo mismo Veinticinco Pueden ponerse Completamente Hacia debajo Como estén Más cómodas ¿Ok? Ahí va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Muchachas Que tú puedes Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Vamos Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Vamos Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco ¡Uh! Lady ¿Cómo te sientes? Buenísimo ¿No? Recuerden Más peso Más repeticiones Más masa muscular Menos peso Menos repeticiones Más van a cortar Pero van a perder Más peso Y van a tonificar Más Así que ustedes Deciden Qué es lo que quieren hacer ¿Ok? Pero nosotras Nos queremos ver bien Y con masita muscular ¿Ok? No podemos perder Mucha grasita tampoco Para que siempre Haya volumen ¿Ok? Muy importante Así que vamos Con la próxima pierna Esto está ardiendo Miren el humo ¡Uh! ¡Rico! Caliente Ahí vamos Dale muchacha Vamos Para tener glúteos de impacto Vamos Uno Dos Muy bien Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez Diez Seis Diez Siete Diez Ocho ¡Uh! Diecinueve ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que tú puedes! Veintiuno ¡Vamos! ¡Venity-two! ¡Venity-three! ¡Venity-four! ¡Venity-five! ¡Uh! ¡Tacude, sacude! ¡Listo! ¡Vamos muchachas! Que esto apenas comienza Dale La próxima pierna Vamos Hacia arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¡Uh! Ocho Nueve Diez Once Muy bien Doce Trece ¡Ja! Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho ¡Vamos! ¡Vamos! Diecinueve Veinte Veintiuno ¡Ven! Veintiose Veintitrés Veinticuatro Veinticinco ¡Eso! ¡Uh! Y vamos a terminar esta ronda Ok Con este ejercicio Que les voy a mostrar ahora ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Espectacular De pronto Pueden empezar con poco peso Con dos libras Con cuatro libras Ok Acá les muestro Cómo más o menos se ve Ok Ustedes ven esto acá Pesa Así que vamos Ok Pues vamos al piso Ok lady Esta vez Vamos a acostarnos completamente Y lo que vamos a hacer Es que vamos a apretar las pompis Ok Aprieta Y sube las piernas hacia arriba Vamos Vamos a acostarnos hasta quince Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Muy bien Vamos Siete Ocho Nueve Diez Vamos Once ¡Uh! Doce Trece ¡Ah! Catorce Y quince Muy bien ¡Uh! Vamos a relajarnos ¡Ah! ¡Qué rico! ¿Lista para la segunda lady? Recuerden que es muy importante Apretar los glúteos Ok Las pompis Bien hacia adentro Nuevamente vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Vamos Ocho Nueve ¡Uh! Diez Once Doce Trece Catorce Quince ¡Uh! Dieciséis Vamos a seguir hasta veinte Diecisiete Dieciocho ¡Hasta veinticinco! ¡Burning! Diecinueve Y veinte ¡Uh! ¿Cómo es el shaking? Ok muchachas Bueno ¿Qué les han parecido Los ejercicios de las pompis En el día de hoy? Recuerden Muy importante Ok Esto es Abducción de caderas Nos va a ayudar A reducir un poquitico Lo que son las caderas Porque a veces tenemos Un poquito de exceso De grasa por acá Pero a la misma vez Nos va a fortalecer Lo que son los laterales De las pompis Ok Recuerden Puede ser sin peso O con peso Ok Para ganar masa muscular Con peso preferiblemente Y el que les mostré Hacia arriba Muy importante Mientras más alto Lo lleven Mejor Y estos que acabamos De hacer también Están buenísimos Pueden utilizar Lo que son las pesitas Ok Así que Nada Para el próximo programa Tendremos algo Completamente diferente Para todos ustedes Así que Muchísimas gracias A mi amiga Lady InRest A quien yo quiero mucho Con todo mi corazón Y a todas ustedes En casita Muchas gracias Por acompañarnos Ok Y les recomendamos Que hagan estos ejercicios Y si ustedes piensan Que está bueno Escríbanme en los comentarios Porque yo sé Que les va a gustar Ok Así que nada Nos vemos en el próximo programa Ok Los queremos muchísimo Besos besos Besitos Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!